Ahora sí que ya arrancamos, ya vamos en nuestra tercera presentación de esta cuarta edición de Ópera Frente al Mar. La verdad que estoy yo muy sorprendido porque la gente llegó desde las 1 de la tarde a apartar su lugar. La verdad que estoy muy sorprendido y muy contento por esta respuesta del público. A las presentaciones artísticas hay más calidad en estas presentaciones. Ahora sí que son presentaciones de ópera, ahora sí que vamos a tener a partir de las 6 de la tarde de una calidad impresionante. De aquí representantes de Baja California. También más espacios ahorita para degustar, más que comer. El público llegó desde muy temprano y que ya está esperando, ahora sí, ya está esperando lo que es Ópera Frente al Mar. Sí, fíjate que ya hay pláticas de eso. Ya tanto el Instituto de Cultura como el Instituto Municipal. Estamos trabajando en eso porque ya debe de haber una asociación precisamente de Ópera Frente al Mar. Alguien que se encargue durante todo un año. Ya el espacio ya no es suficiente. Ya necesitamos buscar otra opción de espacio para llevar ahora sí la Ópera Frente al Mar. Bueno, siendo esta nuestra cuarta edición de Ópera Frente al Mar, con la colaboración de Ópera en la Calle y el Instituto de Cultura de Baja California. Hemos estado todo el año viendo y previendo, tratando de tener hasta el último detalle listo para llevar a cabo un evento digno de grandes ciudades como el es Rosarito. Aún no tengo el conteo, pero bastante lleno. Tenemos alrededor de mil sillas, las veo todas ocupadas, entonces por ahí podemos empezar. Fíjate, creo que creo el entusiasmo, creo que el contagio de las personas que cada vez más nos preguntan, existe todo este cuestionamiento y la esperanza de que sí se lleven a cabo la Ópera de Tijuana y el ICBC, igual que nosotros, mantenemos nuestro entusiasmo y el esfuerzo para llevarlo a cabo. Asimismo, los artistas que participaron explicaron su percepción sobre el evento y la importancia de acercar a la comunidad a este tipo de obras que promueven la cultura y el arte. Pues mira, es un evento que está muy lindo, en esta ocasión venimos con un coro del Metropolitan, dirigido por el tenor Manuel Paz, el que también es mi maestro. Y bueno, yo realmente soy el extra aquí, yo vengo de Colada a cantar Habanera, que es un área de una ópera, y el personaje es Carmen, una mujer así como que bien, bien como intensa. Y pues ya, todo muy padre, me encantó el evento. Sí, es la primera vez, de hecho estuvimos en ópera en la calle, en Tijuana, y pues la primera vez aquí en Rosarito. Ya había escuchado de Ópera Frente al Mar, pero es la primera vez. Pues mira, a mí me encanta la música, por mí estaría en todos los eventos que hayan de ópera, ¿no? Pero, pues realmente son oportunidades, contactos, si te enteras, no te enteras. Estoy muy agradecida con Manuel, que me dio la oportunidad, me invitó. Me encantó en especial que tuvimos el coro de niños del Metropolitan, cantan precioso, cómo se matiza. Mi voz es soprano, entonces es más dulce que la de una mezzo, la canción que canté es para mezzo-soprano. Pero aún así, entonces queda como en un nivel como de dulce, mezclado con el coro dulce de los niños. A mí me encantó la fusión, me encantó cómo lo hizo. Este tipo de eventos está muy bien que lo realicen, porque hay que llevar esta parte. La ópera no es muy común, no es muy popular, pero está padre que lo estén impulsando para que la gente, como que se vaya empapando un poquito más, no le vaya agarrando el gusto, el sabor. Muy bien, vamos a participar. Somos un grupo llamado Azul Cobalto. Somos un guitarrista, pianista y yo en la voz. Los tres componemos las canciones. Lo que hacemos es musicalizar poemas de diferentes autores, como Pablo Neruda, Mario Benedetti, Octavio Paz, Rafael Alberti, entre otros. Y nosotros le ponemos música en diferentes estilos. Tenemos bossa nova, blues, cosas más clásicas. Pues creo que está muy bien. Creo que sí hay interés por parte de la gente y eso es muy bueno, que vengan a ver cosas que no están acostumbrados a ver. En el parque fueron colocadas sillas para que los amantes de la ópera pudieran disfrutar de los espectáculos, donde las condiciones naturales del lugar y la combinación con música y espectáculos encantaron a los espectadores y provocaron que esperen por una quinta edición de Ópera Frente al Mar. Para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zavala. Para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zavala.